Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cira Support, vamos a ver qué tal, más tres runas en la descripción, y bueno, ese vamos a ver qué tal, yo creo que he perdido. Vale, en el siguiente o aquí, o cambiamos. A mí también, Yasuo, me va a molestar. Vale, supo enemigo, uh, Cilean, bueno. Cilean. Mi Q llega justamente hasta ahí. Si te lo ha montado, si a nivel 3 te puedo ir con Kha'Zix. Ten cuidado, ten cuidado. Vale, está bien, bueno. Primero voy a averiguar si los Lee Sin son de... Roar Red. Lo bueno es eso, ¿vale? Chicos, contra Draven, ya sabéis que con cada básico tiene que recoger el hacha, sabéis hacia dónde se va a mover, así que metéis ahí una Q, o incluso un Stump cuando los tenga. Bueno, esa no la sabía yo. Claro. Lo único que con Cilean... Tampoco puedo... Buena. Vale, ¿ves? Esa no la ha cogido, ahí le he dado. Ahí. Vale, buenísima. Se le fue, se le fue, ya subo, no sé por qué hizo eso. Te cuidan con Lee Sin. Lo mato. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Él estuvo en Kha'Zix, joder. Casi le ha dado. Vale, Cilean no F, chicos. Cilean no tiene flash, ¿eh? Sí, hizo flash. Por eso no le pillé, si no, sí la habría pillado. Ah, qué pena. Pero avíjame cuando vayas para ir. No, 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 tú farmeo, tú farmeo. Yo estoy aquí a ver si les pillo. Yo sé que lo W no gasta maná, vale, así que... Ay, Dios, me asustaste, Dope. Paz. Gigi. Plantita. Creo que el sueste está jugando su primera. Eh, vosotros es Xix de divina, ¿no? ¿Cómo? No, no puedo. Me mata. Por lo menos puse... ¡Vamos, vamos! ¡Le he pillado, le he pillado, le he pillado! ¡Vamos, vente! No tengo maná para la Q, qué pena. Te cuidaba, panda. Vamos para los dos. Vaqueo. Qué pena. Vas a vaquear, podemos cambiarlo. Es que si no está en solitario, no lo voy a intentar que... Vale, Dope, atento, Dope. Vale, el siguiente básico que meta, tiro la E. Va, casi. No, tía, te has comido. Toma, Saus, dale, dale. Pero, ¿no has saltado, Cacix? Joder, cabrón. Ya te vale, melón. ¡Ya te vale, melón! Y casi me matan a mí. Coño, me hago. Usamos esto rápido, vamos. Pues no sé qué ha pasado con... Ah, te mató ya. Ah, no, eso fue de la torre anterior. Ah, soy mejor con mis torres, ¿verdad? Sí, que con Jynx, sí. Desde luego. No hemos pasado de cabrón, pero... Sí, bastante mejor. Joder, es que Zyra jode y que flipas, ¿eh? Es que a Draven le hace muchísimo contra Zyra. Como no sé dónde va a ir. ¿A todo? Vale. Cuidado con Eimer, que ahora está más rotillo, ¿eh? O sea, habéis los cambios, ¿no? A mí me parece una mierda. Sí, la verdad es que el Krageno sigue siendo una mierda. Pero bueno, está un poquito más roto. ¿Qué tal? A ver, si lo sabes usar bien, bien... No está mal. Ahora, que Eimer no es malo, sino que es como Teemo. Cuidado, que salís por aquí. Eh, Dart, por favor, vienes a mí. No, no comes. Dale. ¿Qué haré, hijo? Hijo, hijo, hijo. Dale, dale, dale. Tienes que aprovechar. Ahí aprovecha, ahí aprovecha. Dale, dale, dale. Te la... Te la... Te la... Te la... Te la... ¿Sabes por qué me terminó metiendo más y tal? Porque creí que el cabrón tenía que curar. Y eso que murió antes. ¿Qué cabrón? Creo que no tendría. Sí, sí, muy buena. Malito a Draven. Joder. Joder. Eh, Lee Sin. ¿Qué iba a decir? ¿Dónde está Lee Sin? Que yo no lo vi. Bien, bien. Muy buena, chicos. Lee Sin está por ahí. Cuidado, eh. Voy a guardar a Draken. Bueno, espera. Mejor lo plantita. Vale, no, no se lo han hecho. Ahí se va a estar en mis piedras. Voy a poner el pink aquí, ¿vale? Mejor. Aquí el warsito. Tiri, 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 tiri. El señor Cassis, el... El blue, el minuto 15 poco... Joder, es que como odio lo de la bomba. Oh. Qué coñazo. Espera. Es que tengo que tener cuidado porque intento meterme a por el... A por Draven, pero está Cillian ahí. Para asturnearme. No, 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 no. Bien, ahí esta En esta no, en el siguiente En el siguiente Oh, Lizzy, Lizzy, Lizzy No lo has visto, ¿verdad? Vale, perfecto Ahí esta, vámonos Sacira Te cuida por las más ruas que vuelva Si, te ves Dale, 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 mira, mira, mira Pero da, ay Dios, ¿donde estabas? Yo estoy yendo, bot, eh, cuidado Ay, Dios mío, mi fortuna Dale, dale, tienes aluminio, dale, dale, pero dale ¿Por qué no le has dado? ¡Dale! No le estaba dando No, no, ha habido un momento que estabas aquí y te has puesto a andar Hasta aquí o así y has andado sin darle básicos Tú dale y ya está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío A ver, vamos a piarnos Claro, pero guarda Estaría bien, pero... Ay, Dios mío, cuidado Tenía a Hill, maldición, se me olvidó ¿El qué? Dark por... Dark por Dios Lo sabía ¿Por qué no me haces caso? Mira, pero se hablan como panda ¿Qué? En serio, se va a escapar Sí Es W, qué pena Vamos a ver, vamos a ver si se le hace esto... Voy, 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 voy Mira, gran cabrón Creí que la habías visto de sobra Te haces la doble Ay, por Dios, el mana Tengo la ulti ¡Qué cabrón, qué cabrón! Por poco, sí, por poco, por poco Por lo menos una doble para ti No, no, hombre, desde luego, quiera que no Está el worth Ah, bro Pero ha sido mala mía, pero ya lo... Joder, macho, que mal me estoy tirando esto Yo lo que estaba pensando era en saltar hacia ellos Y aprovechar... Lo de la pasiva de Kha'Zix Pero no estaba seguro si se iban a juntar o no Que no llegue la torre Que sí, da, da, el Heimer corriendo No, están aquí Sí, es que ahora Heimer Cerca de sus torres corre bastante más Consigo velocidad de movimiento Pero digo, la animación de correr Que se le va a caer la cabeza Ah Tiene la misma, ¿quién que tenía yo? Cuidado Mira, si te fijas al final te he dado un blue Antes del minuto 15 Si Si lo vemos por ese lado No todo es malo Madre de dios, que tryhard Dar, que estoy yendo a mid, ¿vale? Buena, Aril Que puta madre Pues que velocidad hace Leon, eh Eh, cabrón, no le di Vale, el tampoco me ha dado El tampoco me ha dado Mira, el gordito, gordito, no, perdón Perdón, Dar No le voy a bajar Mira, de compensación Hostia Herodin, Herodin Joder Joder, la otra Ahí está el Espreso Espreso Panamá despegando A Colombia A Colombia Eso no me lo esperaba No, que cabrón Uh, la ulti Hostia, ahí está Vámonos Hostia Chocala ¿Cómo no? Se la hemos hecho que flipas, eh? Chocala Vamos, usemos esto, rápido ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo siento, Dar ¿Qué haces? Lo mío Pero, ¿por qué me has hecho la genial? Lo mío, Dios Yo lo voy a curar Yo lo vi A veces Panda Te preocupa demasiado por las aliadas Te lo juro, yo no fui por teclao Solito, hizo cosas raras Ay, Dios ¿Pero qué hace, tío? Es que el heal, de repente, me ha tirado al heal Yo creí que estaba Lee Sin, por eso me has tirado al heal Digo, hostia, que está Lee Sin, tú Y de repente digo, pero... ¿Qué coño? Es pa' darte Ay, Dios mío Chocala, por eso también Bueno, se llega a comer esta caja, qué pena Pero está Lee Sin por ahí, seguro Bueno, ya sabes, ya sabes el combo Ya sabemos el combo Sí, sí, sí Panda grita más que tu sobrina, Gago Lo sé Ahora te das cuenta Porque yo vivo el juego Ustedes no Qué buena la he hecho ahí Uy, fruta Mola me haces aquí, eh De Miss Fortune No, me has, me has stuneado Oh, hostia Me has stuneado, tú Que lo sepas Estoy yendo a bot Va, vente, vente Sí, ven No tengo ulti, eh Pero... algo tengo Está Más Te lo has stuneado, eh Vale, muer Eh, Kha'Zix Joder, pues sí que ha tardado Tiene la ulti Cuidado En serio No, está bien Pero se ha quedado la doble Este, ¿no? Creo, sí Hostia, lo dudo No, no, no No, no, no Creo que tardaba menos En bajar Kha'Zix ¿Te has quedado quieto O has venido de una? Creo que me he comido una pared caminando No sé por qué Vale, es que por eso mismo Tenía el timing un poco Y... no sé Ha sido una de atada demasiado El timing un poco Me voy a estar quieto ahí, bueno Cuidado Darky Darky ¿Sabe quién es? Oh! Hostia, buenísima Vale, saca de la maestría, ¿no? Chao Chicos, mid Espera Voy a mid yo, Dark Enhorabuena, Bento Amin Pero qué coño What the fuck? Dark, aquí hay frutas, eh eh, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado atenta porque me voy a intentar stunear, vale, ahora tú atenta bueno tengo la ulti ¿tienes la ulti, Gago? si, si ese, ese, hey, nah cuidado, mucho cuidadito va a venir alguien, en seguro o no, va a tirar cilean las bombas vamos, vamos no, olvídate no, olvídate si, si le da, ay tío, quería dar a los dos ya que, ay, yo sé que mal, nada, nada, vamos a jugar defensivo ya como empezamos si es que driven mete demasiado, mete unas hostias la verdad es que es una DC de la hostia Braven es complicadillo, pero si lo sabes usar muy buen papel no saco oh, bendita caja vale, no, te mato al final pero es que por esa caja no te ha podido tirar la ulti si, ya son si, ya son voy a pillarme este, que mola drive en cuanto va, 7-5-2 oh, buenísima ulti buena como no te ha dado el tornado ese no, pero es que yo le vi cruzando el tornado no, no, no le he dado yo que cruzó el tornado eh, vamos al daque, dark, panda y gago si, me acabo de guardear la zona vamos, pero vamos ya dios, el pollo pollo este que troll es dios, mis ojos mis ojos mis ojos que ya lo hace a posta es una cosa súper suena ostias, TP, 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 chicos ¿de quien tiene el TP? Heimerdinger Heimer y... ya su protección vale, es que ahora es que la torre tengo... va, y no se mueve ahora vamos por culo vale, di a los dos ahí vale, hay que tener cuidado con el track que a ver si se resetea y no se jorre tengo la E yo no he sido algo de nivel para el 11 ya tengo guardia ahí está la ulti en breve eso puede hacer flash ulti, eh vamos vamos, chicos voy por aquí por si se japa dale, dale y no muere no cabrón hay que probar hay que probar tenia que probar ahí que cabrón WTF puede ir, no? vale, vale ha sido guard dragón se le... no, nos lo hemos quedado coño, que buena buenísima vale, ha estado bien, ha estado bien vale, ha estado bien, ha estado bien estoy muy pendiente has empezado en una partida como que hacéis como el otro día ojalá ojalá me piro este man va a 10-3 ufff muy buena muy buena no ha vaciado no ha vaciado no ha vaciado hostia, mira gamer lul ha usado la ulti para pushar wow no, ya no ya subo por aca por eso vale, estamos jodidos help guide juit asia a miss me ha sido un placer te vengare algún día ufff a esta no a 100 toma eh que si no para porque no esta solo por si acaso vale, muy buena chicos ha sido worth eh, de cojones a mas hostias noo, cabrón y me quedo yo la kill jajaja bien, bien lo matais no, tiene doble ufo eh, bierna vale, bien, perfecto toma ks jajaja vale, rompe armid muy buena chicos esta el heraldo eh cuidaos ahora uy, no me deja darle iros a leonardo chicos ¿ya es que nos lo podemos atar tu y yo? si, prefiero piarme esto ay, dios mio, el culito a la pared vale, perfecto eh, dark, te lo quedas tu, vale? uy, ese corazón mola mazo la skin esa de ari eh me la voy a hacer roaming chicos penem, 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 penem vea, hay una caja aquí a ver si, ay, que pena, Diego si se viene para acá ven, ven, ven a ver si se come la caja es que si viene oh, te ha dado, tío eh, no puedo ayudar tiro todo buenísima, buenísima se lo hemos hecho chocala tiro buenísima crack has mejorado, no? David, ahora que has mejorado, no? pusear a tope o ayudarme que estabas manquete o hasta hace poco pusear a tope o me ayudáis aquí no, 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 puseamos a tope puseamos a tope puseamos a tope, pero vamos mucho más worth tú que no vaquen, que no vaquen tú solo haz que no vaquen que rompan, pero que no vaquen supuestamente creo que turbo le ha de ganar está detrás el list está acá sí, va por mis a lo mejor va a caer una por la siguiente torre, eh? que va a ir por la eva uh, mira, hasta allá soy yo tengo la eva, ¿vale? siguen aquí sin paquearse, eh? vale, bien ahí está vale, se comió el stun oh, que cabrón uh, buenísimo vale, y el bicho vale, acabemos ostias joder puto Lee Sin pero, Miss Fortune porque no no tenía que haberte venido a mi a mi, eh, Miss Fortune porque estaba solo Yasuo defendiendo y habríamos roto bueno, Lee Sin habría venido pero vamos temoros de ganar ahí es que es Panda jeje, cabrón Panda no nos quiere vale, pues será a tope o no sé, eh? porque el Draven ya se ha recuperado toda la vida porque el Draven ya se ha recuperado toda la vida chicos, chicos, chicos ay dios ay dios no me jodas, en serio voy para allá no me jodas, tío dale Panda, no le corras lo puedes matar bueno, ya no ya va a caer chicos no me jodas que perdemos no me digan, no me lo creo nos van a ganar en serio no, no, no puede ser no puede ser, no puede ser tengo estrenación y todo vamos para el culo quita, coño pero igual muero, pero que no, por favor que no terminen vale, ya son muertos cuida que es Draven, mete es Draven vale, vale metita copia muy buena vale, bien ojo, y ahora mira, mira como está la torre esa ¿Banda está en Kursh? ¿Banda? si ah, no se como no hablas está 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 concentrada está full concentration necesito farmear ya, tía farmear pero coño si estamos rompiendo mid, venta mid y rompemos las torres estas principales esta estaría rota y nos habrías ayudado a matar a Yasuo que le dejamos que lo matamos al final o por lo menos venir a ayudar en base no nos quiere Dope, no nos quiere chicos, Drake en 12 jure me gustaría guardear ten cuidado, ten cuidado ten cuidado en mid me hago el druke yo solo, ¿vale? ostia, chicos, Lee Sin vale, le di ahí se la ha hecho, eh como se la ha hecho ahí, loco ¿qué cuño es eso? que suena what the fuck? no, Kha'Zix shit vamos, plantitas, dale no pucha, no, 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 no cuidado cuidado que este joder lo que mete el cabrón no tengo nada, tío, no tengo nada vale, estoy yo perfecto Lee Sin Lee cabrón 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 hola hostia, que no me he pipado, tú que al final ha muerto pues de yo le he les tiré por aquí ay, te ha gustado esa, eh te ha gustado esa, eh te ha gustado esa, eh venga, tú 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 Zylan está vivo pero da igual ya salen en 1 ya salió Heimer salen 5 vale, vamonos, vamonos está bien, está bien pongo ahí un war para saber dónde están mira, viene el cabesón mira, ahí el cabezón vale, bien perfecto eh, dragón, dragón vente, saco Tengo además el ping, eh. Tu 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 tu. Ah, está el ping puesto. No, vámonos, vámonos. Vámonos que vienen todos y no... No es plan. Me he pirado. Yo no sé muy bien si lo de aquí ha sido guardito o no. Sí, medianamente. Tú, 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 tú tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Que asco, qué asco, da. El sobrino vencado. Si estáis diciendo el sondacko ese que sonó o algo así, fue de panda, eh. Vamos. La ulti... Es que paciente. Tengo esta en acción, eh Que cuando se acerque el y sino al otro ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ah, qué pena! Buenísimo Voy para allá ¡Vamos, chicos! ¡Ah, mi penta! ¡No! ¡Ah, qué pena! Bueno, lo matáis, Ward ¡Oh! ¡Me lo he quedado yo! ¡Más Ward! ¡Bandai, tú te das con el 2, porfa! ¡Gigi, chicos! ¡No, no! ¡Hemos ganado ya! ¡Hemos ganado! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicas! ¡Hemos ganado! ¡Panda, farmea! ¡Así quedas mejor! ¡No, no! ¡Farmea! ¡Sí, ya hemos terminado! ¡Panda, farmea! ¡Panda, farmea! ¿Dónde va? ¡Panda! ¡La torre! ¡Panda! 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 ¡Pero que tienes que farmear eso! ¡Que si no nos tira la torre! ¡Coño! ¡Voy! ¡Pero si ya ganaron! ¡Dice! ¡Voy! ¡Ya está aquí! ¡Me van a matar! ¡Joder! Bueno, ahora ya me... ¡Ve a mí! ¡Yo es, eh! ¡Ve a mí! ¡Joder, panda! ¡Panda, tenías que haber ido a top! ¡No a mid! ¡Pero estaba en top! ¡Y ya! ¡Me aburrí! ¡Pero de... Buen momento para aburrirte! ¡Sí! ¡Es que es eso! Cuando más se te necesite en top, han por culo! ¡Estoy yendo! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios, panda! ¡No me jodas! ¡No podemos perder esto! ¡Por favor, no! ¡No podemos perder esta partida, tío! ¡No vamos a perder! ¡Voy a mid! ¡Voy a top! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Y puto comi, ven, puto comi, ven! ¡Espérame porque te hace! No tienes maná. ¡Ventele en el Inibi! ¡Estoy yendo, eh! ¡Es que es Inibi y luego Torre! ¡Ya, pero es que coño! ¡No podemos hacer nada! ¡Tiene de regenerarme la Torre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Esto hay 30 segundos! ¡Esto ha tocado mucho tiempo! ¡No, no, no! ¡Va, va, va! ¡Al cabezón! ¡Al cabezón! Vale, chicos, está abierto el nexo, eh Esta partida no podemos perderla, please Porfa, please, please, porfa Hay que ganar esta mierda Hay que perder 50-30 ya Panda, por favor, si te decimos que matas los minions de top Por favor Oye, mira, ¿qué haces ahí? Qué puto Joder, no aguanta ni en el cabrón Nah, ahí ya no le pillo, que mira como corre ¡Hasta luego! ¿Por la vaina? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Panda, cuidado, panda, cuidado Esperad, chicos, que tengo la E Es que yo no me fío de que haga No tienen DP, pero es que no me fío de que haya alguien que haga factor Ya, yo estoy igual Eh, mira, Lee Sin Sí Lee Sin Buena ¿Qué lo haces o no, güey? Yo estoy yendo Me lo hago yo Vale, si se lo hace Joder, mierda, justo En el último segundo, qué asco, coño Buena Estaba esperando y yo me muevo en el último segundo Mierda Me hice mal ¿Driven varón? Vale, me hago yo un segundo de aire Se van a hacer el varón Chicos, romper, 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 romper Saco Creo que se van a ir a hacer el varón, eh O al menos driven Mira, mira Eimer se ha metido para aquí para que vayamos a por Eimer Y mientras se hagan estos El varón Imagino A ver si es verdad A ver si tengo razón O no Bueno, qué raro No Es que he visto a este Voy aquí Yo lo veo que van a hacer un... Sí, es probable Sí, míralo Estoy yendo Voy yo, voy yo, voy yo Tira, chicos, tirar Corre, corre, tira, tira, tira Mierda, puta copia, saco Que se queda ahí quieta Estoy yendo, estoy yendo Ahora va Estoy, estoy Vamos, Lope Dale, dale, dale Toma tarde ¡Vamos! ¡Bien! Bien, 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 bien Partidaza Joder Maldita panda Que crack Yo no juego más, eh Yo estaba ya a punto de flamear Ya, por eso mismo No es coña Buenísimo esta partida, chicos Ya sabéis, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja y comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente